A través de un clip de solo unos segundos, un joven de Estados Unidos decidió mostrar cómo vive en Nueva York, llamando la atención por la peculiar organización de su casa, en la que caben tan solo un par de muebles y a los que le saca el mayor provecho posible para optimizar espacios. Este departamento consta de una sola habitación de aproximadamente unos 20 metros cuadrados, en los que Axel Weber ingeniosamente ha conseguido crear un lugar que le permite tener los aditamentos básicos de un hogar. El tiktoker inició el tour desde la puerta, que desde el momento en el que se abre deja ver la cama. Continuó mostrando un pequeño espejo colocado sobre un lavabo. Justo a un costado se encuentra un mini espacio en el que él mismo nombró irónicamente la cocina. Aquí cuenta solo con un microondas, sobre el que hay cajas de cereal, sopas instantáneas y comida empaquetada. Enseguida se ubica el dormitorio y en él hay un closet que le permite al joven organizar su ropa y otras pertenencias. Y finalmente enseñó que aún con lo pequeño que es el departamento, cuenta con una ventana amplia que le permite observar el paisaje de las calles de Nueva York.